Hola, soy Antónico Iba Rivera. Les voy a contar mi mejor historia. Cómo conocí y cómo fui estudiante del maestro Johnny Pacheco. Yo tenía 13 años y viví en West York, New Jersey. Y había una discoteca que se llamaba El Cristal. Y todos los jueves tocaba Johnny Pacheco con Pete Conde Rodríguez y a veces con Héctor Casanova. Como era menor, no podía entrar a la discoteca y me paraba afuera a esperar que entrara y un día decidí agarrar un disco que había comprado y le dije al maestro, quisiera que usted me lo firmara. Y eran como las 11 de la noche. Me acuerdo que estaba nevando. Me firma y antes que se fuera le comenté, quisiera verlo tocar. Y él me dice, ¿cuántos años tiene? Le digo, yo tengo 13. Y él me dice, déjame hablar con el dueño. Era una, en la discoteca era un colombiano. Y entré por la cocina, me dijo, sí, entra por la cocina y te voy a dedicar un solo. Me dedico un solo, la canción de Agua de Clavelito. Lo miro por la puerta, la puerta tiene un vidrio pequeño y él me mira y me señala con el dedo. Y me dice, es para ti. Y ayudé, por supuesto, tuve que ayudar. Después que cerró la discoteca, tuve que ayudar al señor a sacar la basura. Me firmó el disco. El próximo jueves fui con otro disco. Y así iba, poco a poco, todos los jueves, hasta que un día me dice, tú estudias música. Y le dije, quiero hacer como tú. Y él se rió. Y me dice, bueno, si encuentras una flauta de cinco llaves, yo voy a ser tu maestro. Y no encontraba ninguna flauta de cinco llaves porque la flauta la pararon de hacer entre 1905 y 1915. Fui a un pawn shop en una casa de empeño en Filadelfia que fui con el maestro, que fue maestro de Pacheco, con José Fajardo y con Elie Serbigón. Yo conocí a José Fajardo y a Elie Serbigón por medio del violinista Freyio Rodríguez que tenía su tienda de música en Bergenland, en la 51. Y compré mi primera flauta. Y después me comuniqué con Pacheco y le dije, me prometiste que yo ahora quiero que tú me cumplas. Y me da mi primera clase en el mesón español, que está en Kennedy Boulevard. Y mi primera clase que él escribe, él escribe en una servilleta. Y con el tiempo y con la amistad que luego tuvimos, se convirtió en un gran amigo mío y en un gran consejero. Y yo era una persona que me gustaba. Sacar cala siempre por la gente mía en mi barrio, me fajaba con una persona, con otra persona, siempre estaba en un problema, en un lío. Y mis problemas siempre ha sido estar peleándome con la gente en la calle. Y Pacheco, cuando se entera de mis problemas, me dice, ayuda a mi esposa en la florería para darme un camino diferente, a ver la vida un poco diferente. La florería era un lugar donde yo podía ir, ayudar a Cugui, a mi esposa de Gianni, para mantenerme fuera de los problemas de la calle. De vez en cuando iba y la ayudaba. En mi adolescencia cometo un error. Estaba tocando flauta con una orquesta, era menor de edad, como dije, y entra la policía haciendo sus rounds y me pregunta, ¿qué tú estás haciendo aquí? Tú eres menor de edad. Y me agarra del brazo para sacarme y yo con la guapería barata que tenía de joven, le reviento una botella de policía en la cabeza, me meten preso y tenía que ir a mi clase con Pacheco, con el maestro. Y no me aparecí y me llamó y llamó y llamó y no me encontraba. Por medio de otro músico se enteró que estaba preso. Él se presenta a la corte el día lunes. Va a la corte y pregunta por mí. Cuando él ve al juez le dice, estoy buscando a mi hijo. Y no encuentra ninguna persona que dice, con el apellido Pacheco. Y le dice, no, estoy buscando a Anthony Rivera. Y el juez se levanta y dice, saca a todas las personas que estaban en corte esperando para hablar de uno a uno con el juez. Y ahora tanto los problemas que me habían vuelto, el juez le dijo al maestro Pacheco, hablas con él, que se vaya al servicio militar o le voy a echar cinco años. Y yo, cuando me trajeron de nuevo a hablar al frente del juez, con la guapería que tenía, le dije, no, échame los cinco años. Pacheco me regaña y me dice, yo te quiero como un hijo y te va a seguir al servicio militar. Pacheco sale por la puerta, había un recluta de la marina y dos semanas después entré al servicio militar. Pero el servicio militar no era la única condición. También se tenía que pagar la fianza y el maestro Johnny Pacheco, sin agitarse, pagó la fianza para que no me fuera preso. Eso cambió mi vida. Una fianza de 50 mil dólares con el 10%, 5 mil. Salgo de vacaciones de la marina, voy para New Jersey, salgo con unas amistades y siempre andaba con mi flauta. Siempre, yo siempre andaba con mi flauta. Voy a una discoteca que se llama Broadway 2 y el maestro estaba tocando. Me ve, lo saluda y me dice, ¿Trajiste la flauta? Sí, bueno, vas a tocar en un rato. Y me dice, no te pongas nervioso, acuérdate de las clases que te daba y olvídate, tónica y dominante, tónica y dominante. Nunca me voy a olvidar. Él levanta la mano y cambia el ritmo a caballo y baja un poco la música y comienza a improvisar. Y él me acompaña. Yo sigo improvisando y él sigue poniendo sus improvisaciones encima de mis improvisaciones. Una cosa que marcó en mi vida, ¿no? En las cosas musicales, en improvisaciones, fue una cosa muy bonita. Excelente. De parte de él, no de parte de mí, ¿no? Tras el 9-11, por consejo de Pacheco, porque no quería que volviera a New Jersey, me dijo, termina tu carrera militar. El maestro Pacheco siempre tuvo muchos gestos conmigo, muchas cosas bonitas siempre ha sido mi persona. Y me acuerdo que cuando cumplí 16 años, él me invita a su casa y me regala una flauta que era de él. de cinco llaves. Pasó el tiempo, me mudé a Texas y siempre tuve comunicación con Gianni y con Kuki. La última vez que yo vi al maestro Gianni Pacheco fue por una invitación que me hizo Kuki, su esposa. Ya le estaba un poquito mal ya de salud. Ya no sé, se acordaba un poco lejos de mí. Me dio alegría y tristeza de ver una persona tan llena de vida a estar a caer en esa situación de salud. Que me fue bastante triste y preocupante. Al final, cuando salgo la flauta y comienzo a tocar, se acordó, se volvió a acordar de mí. Le di un beso, como siempre acostumbrado, él siempre me da un beso en el caché, él siempre lo saludable. y así mismo, ese es mi recuerdo de la última vez que lo veo, la última vez que lo veo. El 15 de febrero de 2021 recibo un texto que el maestro ya... El 15 de febrero de 2021 recibo una llamada que el maestro ya había despedido de este mundo. Para mí Pacheco fue todo, se lo debo todo, gracias a él lo que soy ahora. Soy Alto Ricoiva Rivera y esta fue mi mejor historia. Ah, por si acaso, todavía le debo al maestro el dinero de la fianza. ¡Gracias!